Bueno, en este momento se está realizando la vacunación con la segunda dosis de la vacuna. La verdad es que se colocó la primera dosis el 25 de febrero y esta vacuna tiene una espera de 12 semanas, entre dosis y dosis. Así que, bueno, la semana pasada estábamos ya esperando que lleguen para poder realizar la vacunación correspondiente y, bueno, por fin el día sábado nos informan de que hoy se iba a realizar la vacunación a personal y a residentes. Sí, la verdad es que, como siempre, contamos con la buena predisposición del personal del ZAMCO que se hace presente a la institución para evitar que el personal tenga que ir hasta el centro de vacunación para vacunarse y los residentes para que, bueno, para que ellos también puedan recibir su vacuna dentro de la institución y no sea necesario trasladarlos. Recibimos la vacuna AstraZeneca, ya la segunda dosis, como antes los decía, que es una vacuna, bueno, con el tiempo de diferencia de 12 semanas entre dosis y dosis. Los residentes se encuentran bien, en buen estado general, hace de diciembre, de fin de diciembre que ya no tuvimos más casos. Esta segunda ola, por suerte, nos agarró a los residentes, creo que más protegidos, con una primer dosis a lo mejor y, bueno, con un equipo preparado de otra manera. Y, bueno, hoy los residentes se encuentran con sus actividades terapéuticas, las visitas, tanto de mañana como de tarde, en horarios normales, y eso no se ha modificado, ya que, bueno, se considera que es lo único que ellos están recibiendo, ya que no pueden ver a sus familiares. Tuvimos varios ingresos, sí, tuvimos algunas bajas, que, bueno, como decía antes, no fueron por COVID, sino por otras patologías. Las visitas se suspendieron, igualmente, bueno, el equipo trata de mantener a los residentes y a su familia en comunicación constante, con videollamadas, fotos, videos, y, bueno, se trata de fortalecer ese vínculo como se puede en esta pandemia, que hoy no se puede otra cosa.